Estamos caminando por la calle Los Lanceros del Caco Histórico de Portocabello Ahorita nos dirigimos hacia el malecón de Portocabello, me han comentado que ha cambiado un montón Tengo como dos años más o menos que no vengo a Portocabello y hoy decidimos venir a la playa en un día No muy peculiar porque hoy es día de votaciones aquí en Venezuela, pero bueno, tomamos el riesgo Portocabello es una ciudad y puerto marítimo venezolano, capital del municipio de Portocabello en el estado de Carabobo Posee el puerto marítimo más importante y de mayor valor económico de Venezuela Por su gran actividad de importación de materias primas para el sector industrial venezolano Es el primer puerto más importante de Venezuela, seguido por la Guaira Se encuentra ubicada en el norte de las costas del estado de Carabobo Desde 2018, una familia, ellos son de Caracas, empresarios y decidieron retomar y recuperar El casco histórico colonial de aquí de Portocabello Entonces compraron una casa, la remodelaron y la volvieron una posada Hasta ahora llevan cuatro casas y están recuperando la quinta Y bueno, vemos el crecimiento, creo que esto también impulsó a la parte gubernamental De recuperar lo más sagrado y lo más histórico de este municipio Que es su casco colonial, su casco histórico Perfecto Carla, entonces bueno, ¿vamos a conocer eso? Claro que sí Vamos a ello La calle Los Lanceros es una calle angosta que forma parte del casco histórico de la ciudad de Portocabello Pero que representa parte importante en la historia de esta ciudad La vía mide unos 300 metros de largo Antes se llamaba calle Morán Pero fue cambiada a Los Lanceros en honor al general José Antonio Páez Quien desfiló por este lugar junto a sus lanceros Luego de haber ganado una de las batallas que llevaron a la independencia de Venezuela De verdad que estoy impresionado de lo lindo que está De lo colorido, de lo hermoso Me siento emocionado, me siento feliz Porque esto es patrimonio cultural de nosotros Esto es patrimonio cultural del estado Carabobo Es una emoción ver cómo está tan bonito y cómo está tan bien cuidado nuestro casco histórico Y la calle Los Lanceros Que es parte de nuestra cultura Que es parte de nuestra historia de Venezuela Los invito a todos de que vengan porque de verdad vale la pena Callejón, yo me voy a quedar Ahora vamos al malecón A disfrutar de una exquisita brisa marina Y de la hermosa vista del mar Caribe que Puerto Cabello nos regala ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.